Debo despertar Yeah, pizza, el M Mire mi tarifa, pasé de mil a cien mil Aunque era lo mío en base a cuánto sufrí Todavía falta ver, también descubrir Escupo lo que antes no podía decir Errores que logré corregir Perra, me hice sola, pondí dos P Antes de que me llame el Gonza era fan del beat Hoy me voy al sol porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar porque no saca calor a mi alma Pero me salvé en la neblina, lo cree ver el alba Y se honora la J a mi nombre y mis valores me curen la espalda Hoy me voy al sol porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar porque no saca calor a mi alma Pero me salvé en la neblina, lo cree ver el alba Dice honora la J a mi nombre y mis valores me curen la espalda Me escló flows, estilos y conceptos Lo pasa plata y me pone contento Te esperé aunque parezca más muerto Se amó la muerte pero hoy no contesto Le doy gracias a quien me traicionó Dime bien situaciones que espantan Oralero castinga te canta Y tú eso hasta el camino me ha pillado Los flows no se desgatan, entre caídas y astucias Me hice capital de industria y otras parecen de gangsta Money maker, hit maker, ampunga Estoy con mis regales ahora más que nunca El tiempo tampoco responde un par de preguntas Sigo con quien en las últimas, fumo en segunda Hoy me voy al sol porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar porque no saca calor a mi alma Pero me salvé en la neblina, lo cree ver el alba Dice honora la J a mi nombre y mis valores me cubren la espalda Yo no soy rico ni me siento por salir del barrio Me siento bien, mis dos abuelas siguen respirando De niño pensé que a los 16 iba a morirme Y con 16 creo que llego a los 20 millonarios O por lo menos en paz sabiendo por lo que pasé Ojalá pudiera mostrarle a mis ángeles Lo que logré, por eso un comentario no me afecta Mi vida está perfecta, pero... Me pusieron de enemigos mis hermanos Cuando los que me robaron fueron ellos Pegué un tema todo global y todavía no veo un peso Y como lloró mamá angustiada Por no haberse recatado del puñal que me clavaron en mis ojos Ahora, por sus cosas me miran de reojos Porque lo logrante es de poder terminar el colegio Sin tomar ni doparme, pagar ni plagiar O plagiarme y ser grande, por eso Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar Porque no saca calor a mi alma Pero me salvé En la neblina logré ver el alba Dicionó a la jota mi nombre Y mis valores me curren las plantas Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar Porque no saca calor a mi alma Pero me salvé En la neblina logré ver el alba Dicionó a la jota mi nombre Y mis valores me cubren la espalda Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar Porque no saca el oro a mi alma Pero me salvé La levina, logré ver el alba Le hizo olor a la J, mi nombre Y los valores me cubren la espalda